¿Qué tal, queridos televidentes? Pues estamos aquí en la panorámica, en lo que es la subida al Issste. Es una oficina del gobierno estatal que se llama Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político. El reporte de ciudadanos que tienen que pasar por aquí en sus automóviles es que siempre, en este caso no está tan, pero siempre está lleno de coches en lo que es el arroyo, en un carril de la panorámica. Pues para colmo el día de hoy está suave, pero sí, hay un par de coches de este lado y de este lado cuatro coches, pero por lo regular llegan a ser, toda la curva está llena de automóviles blancos, característicos, igual hasta propiedad estatal que pues no respetan, no tienen cuidado por el respeto de no estacionarse en áreas que no deben. Y bueno, vamos a hablar de lo que es este contenedor y la gran cantidad, miren nomás, de basura en todo alrededor, caray. Híjole, todos los terrenos también, ya hemos hablado del bando que obliga a mantenerlos limpios, pero con un contenedor al lado, más complicado es este asunto para los propietarios. En fin, ojalá se tome nota que los encargados, los directivos, los jefes de estas oficinas estatales, con Ninen, Asus, a los trabajadores, a que no se estacionen aquí, en serio, no se vale, porque es bien peligroso, estamos en curva, viene la gente luego encarrerada y no hay de otra más que ir librando coches, ofrendándose totalmente para que pasen los del otro carril, no se vale y son funcionarios públicos los que están violando la ley. Hasta aquí el reporte y sobre todo también con la acotación, con la anotación a recoger esta basura, caray. Yo sé que el contrato es del contenedor al camión, pero no está de más que alguien se encargue de darle mantenimiento. Este lugar, caray, aquí viene gente con buen salario diario a trabajar y les es igual vivir, estacionarse entre tanta basura, no se vale, por los dos lados, chequen, mejoren su calidad de vida, caray. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Israel Aragón, informó Gandhi Vaca.